¿Qué es el dispositivo territorial comunitario? Nosotros somos el dispositivo territorial comunitario que trabajamos un poco las perspectivas del consumo en lo que tiene que ver con lo social y en lo comunitario así que bueno, estamos en este territorio ahora en este momento en Huerta Fátima con el taller de los lunes de 3 a 5 de la tarde así que bueno, un poco es para la gente de la comunidad no solamente aquella persona que tenga un problema en el consumo en sí sino también un poco de orientación y de actividades que podemos ofrecer dentro de lo que es el DTC con gestión, con fundación así que bueno, ese sería un poco el trabajo que venimos haciendo ya hace varios tiempos Comenzamos a trabajar aquí en la ciudad de Biedma nosotros trabajábamos más que nada en San Javier en una chacra y bueno, por diversos motivos principalmente el económico tuvimos que mudar nuestras actividades acá a lo que es la ciudad y comenzamos a trabajar acá con distintas actividades en los barrios como te decía Julio, aquí mi compañera y concretamente lo que hacemos los días lunes abrimos un taller de desarrollo sustentable la idea era un poquito abrir un poco la apertura de perdón, la apertura no el abanico de posibilidades de poder trabajar en un taller porque en Chacra solamente teníamos taller agrícola y bueno, el ambiente ya como que determinaba un poquito la actividad aquí en Ciudad lo que queríamos agregar aparte de lo que es el taller de agroecología de agregarle también lo que es la parte de reciclado aquí justo en la capilla la comunidad tiene una estación o recepción de residuos orgánicos que luego son tratados ya sea a través del compostaje o de la lombricultura y también lo que queríamos hacer como una posibilidad más también en los barrios es la posibilidad de hacer recuperación de espacios verdes trabajando desde forestación desde cambiar el entorno de pasar de un ambiente que quizás esté abandonado o baldío convertirlo en un espacio verde donde ese entorno sea más cálido más este... generar un entorno que a los vecinos a las vecinas le permita estar de manera más acorde también con un espacio generar espacios más limpios, más sanos en ese sentido Nosotros estamos en lo que es las 1016 en el barrio Seferino tenemos los días miércoles y jueves un espacio abierto a la comunidad para mujeres, jóvenes a partir de 16 años las actividades como para tener en cuenta así que aquel que esté escolarizado o no esté escolarizado y tenga ganas de hacer, emprender algo nos pueden encontrar ahí de 9 a 12 horas en Estados Unidos 586 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!